¿Todavía no te has suscrito? ¿A qué esperas? ¡Suscríbete! Y si no te quieres perder ningún vídeo, no olvides darle a la campanita para activar las notificaciones. ¿Qué pasa, Game Maníacos? Mi nombre es Carla y bueno, hoy estamos aquí en un episodio más de Roblox, en estos minijuegos en los que jugamos. Hoy he decidido jugar a Spider-Man Homecoming, como sabéis es la nueva película que va a salir de Spider-Man y de mis superhéroes, Spider-Man es mi favorito. Y digo, ostras, me salió ahí de sugerencia en los juegos de Roblox, porque tenía ahora mismo ganas de jugar a Roblox y digo, uy, es que tenemos que subir la bróloga ahí. Así que bueno, vamos a jugar a Spider-Man Homecoming. A ver, no tengo ni idea de cómo va esto, sí que va a ser una aventura entre vosotros y yo. Esto es como la zona VIP. Ah, espérate. Tío, ¿cómo se empieza a jugar a esto? ¡Ah, venga, va por aquí! Creo que son parkour, ¿no? Ah, pues mira, mejor. ¡Chu! ¡Chu! ¡No, morí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya lo he pillado! A mí me encanta Spider-Man, de mis superhéroes, mi favorito, como ya he dicho, ponedlo vosotros en los comentarios. ¿Cuál es vuestro superhéroe favorito, Manuel? Tiene varios, ¿vale? Mi Spider-Man en plan de chica me gusta. ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Ah, no puedo pisar el agua! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No sé! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! Que, por cierto, yo las películas que he visto de Spider-Man han sido las tres primeras. Esta es la de... la primera, la que salió Spider-Man, ¿no? Viste el parque. La segunda, que era cuando... La de Doctor Octopus, creo que se llamaba. Sí, Octopus. Y la tercera, de Venom. La siguiente que sacaron de otra... de otra productora, por decirlo así, de... de otra gente que sacaron, no eran de los mismos, ¿vale? No la he visto. Aunque a mí, sinceramente, por las citas que le he visto, en plan, no la he visto. Estoy juzgando si no haberla visto, pero a mí, sinceramente, la portada y como he visto un poco por desde fuera de la película, No me llama mucho la atención la que sacaron anterior, la última que sacaron. A ver, yo tengo ganas de ver la nueva de Homecoming. Más que nada, pues, porque es como que interactúan Spider-Man y el... ¿cómo se llama? Iron Man. También aparece que se trata, pues, eso, de que Iron Man le crea un traje a Spider-Man, ¿no? Y de más cosas que no se dan. ¡Whaaaat! O sea, ¿what? Sí, súper raro ese barco, pero bueno. ¡Eh! ¡Whaaaat! Vale. Parece ser que... No, 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 no. A ver. La barrita, la barrita, la barrita, si no, la barrita. ¡Ah! Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Aquí? 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 ¿Qué? 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 ¡Uuuuuh! Ya, listo. Ostras. Vale. Vamos a ponernos concentrados. Concentrasado. Concentrasado. En plan... Lo he puesto en plan maribrosado. Es casi más fácil, creo yo. Así de perfecto. No, no era tan fácil como pisaba. Vale, no. Ok. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ya. Listo. Oh, no. Ok. ¡Wuuh! ¡Wuuh! No. Muy... Es mucho fail esto. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡No! El último nunca llego. Uno. Vale, el mío. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Seis! ¡Siete! ¡Wuuh! Vale. Llegué. Vale. Eso lo veo un poco complicado, creo yo. ¿Cómo? No, no, no. Es que llegué de nuevo. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ah, no! ¿Por qué? Tenemos que ir con concentración súper simple. Vale. Uno. Dos. Y rebote. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aleluya. Aleluya. Vale. ¡Wow! 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 Estamos haciendo de Spiderman por un día haciendo todas estas cosas, ¿eh? Al final. Porque Spiderman también hace el plan de permitir para ti. No sé. Ah, yo creo que ya estoy al final y no hay más cosas. Oye, hombre, lo suyo sería pasárselo todo entero, ¿sabes? Pero eso yo creo que es un poco imposible. No sé si sea su mejor del parkour. Obviamente no es mi caso. Y el parkour en Minecraft sí que era mejor. A lo mejor para vosotros Minecraft y Roblox son lo mismo de manejar, pero a mí no. A mí Roblox me cuesta más que manejar, ¿eh? Vale, me voy a hacer Spiderman. Voy a cantar Spiderman. ¡Ah, no! ¡No! Ah, venga, va. Aparece. ¡Oh! ¡Oh! Iban desapareciendo. ¡Qué nervio, tío! ¡Ostras! Vale. ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡No! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Una! ¡Sis! ¡Ya te vamos! ¡Dos! ¡Muy! ¡Una! ¡Una! Por cierto, una cosa que yo no entiendo en plan... ¿Por qué a la mayoría de gente no le gustó la de Venom? Porque a mí me gustó bastante esa película, ¿sabéis? Más, veo que está bastante bien hecha, bastante bien lograda. Lo único que sí, que la mayoría de gente se quejaba mucho por la aparición de, pues, lo que es el Venom, ¿no? La... el bicho ese. No, pero la verdad, no, no, ni... Pero veo que eso, que está un poquito menos currado cuando... A lo mejor en la historia del cómic se ve, ¿no? Que en el cómic se ve que al caer del espacio con el astronauta, el hijo del reportero, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal. Tanto como dice. ¡Oh, la, 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 la... ¡Oh! ¡Fortando entre piedras! ¡Oh! 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 Ya está. Ok. Ah, venga, va No puedo tocar ahora eso No, mira que fácil Que los otros, ¿sabes? No Esto sí es verdadero partido ¡Gracias, amigo! Ojalá se caiga Fíjate lo que digo Ojalá ese se caiga, ¿sabes? Y me caí yo sola Ahora, empecé bien Ahora se cae por nada la chiquitita ¡Ah! Esto es difícil, ¿eh? ¿Me caches? ¡No! Te lo juro que... Me harta Me harta cuando me empuja la gente Esto no pasa mal Me caca Me cacha Me caca No, es que claro El rojo está más abajo Tío, pero vamos a ver Qué ganas hay ahí De ser el primero todo el rato O sea, no lo entiendo Porque la gente Es así, ¿sabes? Las vengan a otro y dicen Nada, tengo que adelantar Mira, por adelantar ¿Veis? Claro, es que me empujas Esto es lo que veo de Roblox, tío Que la gente te puede empujar Cuando estás haciendo parkour Por ejemplo, ahí te fastidia ¿Sabes? Iba tan bien y era todo por Maldito de la katana, claro Se cree muy chulo porque se cree que está en ataque Por torpe, por torpe, por torpe, por torpe No sé Mira, todo el pe... Ay, Dios, es que le pilla manía al chaval Que está también con nosotros ahí Gracias, señor, por hacerme lo mucho más fácil Yo soy una auténtica Spiderman Si paso estas pruebas Se supone que entraré En el bando de Spiderman Y podré ayudarle En su misión Que se supone que están haciendo en plan cosas Vale, creo que no soy apto para este tipo de emisiones con este video Ok, ok, ok Vale, no Uh, ya está Listo Vale, vale Vale, vale Vale, vale A la primera A la primera, señores A la primera What? ¿Qué pasa? What? No O sea, no Esto es imposible de pasarlo Ah, no Pues sí, era imposible de pasar Vale Vale, pues por el azul parece ser que hay un fallo o algo En el sistema Y se puede pasar mucho más fácilmente Ok, estoy pillando en el tranquillo al parkour de este sitio Bueno, para el mejor me callo No Para qué, tío Para qué Porque no se puede quedar así la vista Vale Otro 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 Ya está Ya está Punto de guardado Punto de guardado Aquí ¿Qué pasa? Vale El cubito No podemos tocar ¿Entendido? Entendido No está entendido Me lo pasé Vale Vale Ya entiendo el sistema Entiendo este Sistema No No Ok Vamos a pararnos así Esto Uno Dos Aquí va Claro, es que parece todo tan fácil Cuando llegas a Esta Justine Justine Por favor Por favor Dejame jugar Dejame jugar Tranquila Gracias por ayudar Mi compañero Pues no Pues no Pues no Pues no Pues no Es el loco Dedicación Huyo Fuerza Tranquilidad Paciencia Serenidad Tranquilidad Estarse quieta ¿Sabes? Directamente En ese bloque Creo que está Un poquito más Separada O simplemente Es que no salto Ah, pero pase Si me están poniendo esto Que es simplemente Caminar Pues no Simplemente Carla Te lo dejas Vale Mejor Tercera Persona Listo Vale No salta bien El muñeco Me he dado cuenta En el rojo Harta Estoy harta ¿Eh? Harta Harta No No No, tío, no Tengo que hacerlo tranquila Es que siempre que juego arreglo se me quedan como los dedos tensados Vale Hay que jugar tranquila Tranquilidade Por suelo No, tío, no puedo ir rápido haciendo esto en el parkour, ¿eh? Todo con paciencia Ah, que no se puede tocar ¿Lo azul o lo rojo? No Ah, lo rojo creo que no se podía tocar Pues ya está Ya está Ya está Estoy volviendo para atrás Estoy volviendo para atrás, tío ¿Aquí? ¿Qué? Estoy perdiendo total sentido Estoy perdiendo el sentido Ah, no, es parecido Pero, pero, distinto, ¿no? Sí, porque esta parte yo no la he hecho No, 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 ¿no? ¿Qué? ¿Este es el... ¿Este es el halcón? Creo que se llama. Ah, no. Pues no. Simplemente es que... Vale, porque ese tío estaba displazado del halcón. Creo que se llamaba... Ah, no. El buitre. Creo que era en The Spiderman. Y arriba ya está. Hay que hacer a... O... Ya... De... Listo. ¡Ah! ¡Qué guay! Está ahí el Spiderman gigante. Vale. Vale. Una. Ok. No es tan fácil como pensamos. No es tan fácil como pensamos. Por cierto, si escucháis algún ruido raro es el ventilador. Lo tenemos aquí puesto. Porque aquí en Sevilla hace mucho calor. Ciertamente se me ha estropeado el aire. Así que... Ya sabéis. Se oye un ventilador. Porque hace mucho calor. Vale. Me lo pasé. ¡Spiderman! Una foto aquí con Spiderman, anda. Vale. Que ja... Esa la świata. Pasé pasé. Eré paint この 1. Eré paint. Eré paint. Puedo elegir la que yo quiera No, yo no quiero esto ¡No quiero esto! Yo no quiero esta cara, morfa Yo quería un sombrero ¿Qué es esto? 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 Maldito monstruo del espacio Que me he creado un bicho aquí que no me hace Yo voy un montante ¡Tuc, tuc, tuc! ¡Espider, una foto! ¡Para tu fan! Ay, me has quedado Que morisa Hey, yo no puedo crear esas cosas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hasta aquí el parkour Spiderman, que me lo he pasado enterito ¡Ole por mí! Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo Pues no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal ¡Hasta otra! ¡Adiós!